Música Hola como están amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a mi amigo Guillermo desde el norte de México Desde la plataforma o página Buscando Cripto Dinero Punto com y desde el canal Buscando Cripto Dinero Y te invito también a que formes parte del grupo de Facebook Invierte en Cripto, que es un grupo cerrado Te pide ahí que mandes una solicitud, te hacen tres preguntas Para poder ser aceptado El día de hoy vamos a hablar, hoy es martes 7 de mayo Vamos a hablar sobre Arvistar 2.0, como va la inversión Y algo que vi el día de ayer que hoy ya no me lo tiene habilitado Que es la opción de retiro, de withdraw Se me hace raro, no sé si sea algo extraño O si es algo que te ponen una vez Y si no lo utilizas ya se deshabilita O no sé Este... Equivalente a 0.74 Bitcoin Este... Esta plataforma da muy poco de referidos No es como otras que da una muy buena cantidad Que hay otras que da un 10% O sea, me estaría dando el 10% de esto Sería un chorro de lana Pero esta no, esta da mucho menos Como quiera, obviamente pues eso va ayudando ¿No? A que vaya creciendo esta inversión Y los números que te voy a mostrar en el Excel Pues tienen que ver O llevan Pues en esta contribución actual El 0.44 Bitcoin Lo que está cayendo de referidos ¿No? Si vemos aquí en My Finance Es donde podemos ver Si se fijan Estoy haciendo puro interés compuesto Compounding, compounding, compounding Este aquí marca todo lo que ha ido entrando Y si se fijan pues ha ido creciendo ¿No? Lo que va metiendo de interés compuesto Puesto 0.01 Esto fue mi inversión inicial 0.29 Luego 0.01 0.013 14, 14, 14, 14 17, 19, 20 Y 25 Aquí Este cuando empezó a meter Dinero Los referidos que fueron entrando Este fue donde Pues empezó a crecer un poco más rápido Esto que es el interés compuesto Que se va haciendo Aquí vemos Este De Esto es el profit que genera Cada día Por mi inversión Por mi inversión Que es 0.00027 Y esto Son los diferentes Inversiones que ha metido Este Los que Entraron de referido Rikin Invecas Javier Lop Eka Pasa Chandra 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 Este Aquí esto es lo que va generando Sus inversiones ¿No? Este Entonces vemos que por ejemplo De Si vimos Todo lo que Lo que yo metí Este de inversión 0.002 0.002 0.029 Bitcoins Y lo que han metido Todos ellos 0.7 Bitcoins Y La La ganancia que va dejando Pues si es muy diferente ¿No? Estos son 100 euros Y estos son 3.000 Contra 3.000 euros ¿No? Este Entonces vemos que Todos son 1 2 3 4 De 4 ceros Para abajo ¿No? Entonces Este es muy muy poco Lo que va cayendo De De comisiones Del Community Bot Por referidos Este Pero Pues obviamente También ayuda Y ayuda Este bastante En inversiones pequeñas Como la que yo metí ¿No? De 100 euros Les comentaba que El día de ayer que entré Me debieron de haber habilitado El withdraw Después de los 60 días Y si me lo habilitaron Si entré aquí A la opción No hice nada Porque quería hacer Un video Mostrándoles Lo que salía aquí Este Pero ahorita Ya está otra vez Deshabilitado Si le doy aquí Clic No hace nada Este Básicamente Cuando leí clic Lo que me habilitó Para sacar Era esta La inversión inicial De los 0.02917 Y todas estas Reinversiones Este Pues les va poniendo Fecha de cuando Entraron 60 días Se entró 60 días Se entró 60 días Después Donde te lo Te lo va a ir Habilitando Para que lo saques Otra vez Supongo yo Que no es Que ya se Habilitó Y entré Y no lo saqué Y ya se quedó Ahí por siempre Supongo yo Que no es así No lo sé Cuando me habilite Esto dentro De dos semanas Porque si vean De marzo Dos a marzo Marzo 15 Tengo que esperar Dos semanas Para que se vuelva No sé Tal vez Habilitar Para que ahora Me deje sacar Esto Pero no sé Si así es La regla Este No sé Si me voy a dejar Sacar esto Y esto O nada más Esto Este Vamos Vamos a ver Lo que sí Es que me decía Un mensaje Así Medio Estás seguro Que quieres hacer esto Porque vas a perder Tus Creo No me acuerdo Así bien Me acuerdo Que hacía Referencia Al plan amigo Vas a perder Tu Me imagino Lo que llevas De plan amigo Que Esto del plan amigo Creo que es Esto de los bonos Donde te hice El primer bono Para Para desbloquear 10 niveles Este son Los referidos Tendrán que meter 30 mil euros Y para el segundo bono Que te da 10 mil euros Me imagino Este Necesitan Que todos los referidos Metan Entre todos 100 mil euros Obviamente La verdad No creo que lo voy a completar Este Ya he visto Videos De gente Que ya Ha completado Incluso este De los 10 mil E incluso Este De el millón De euros Este bueno Un video Vi que El El que estaba arriba Del que hizo el video Dice que ya había completado Los tres bonos Es increíble Se me hace Una locura Y estaba viendo Un video De una youtuber Que se llama Milly Que pues también Llevaba Una cantidad Muy muy grande Aquí de De dinero Que ha metido Sus referidos Entonces Pues obviamente Este pues Si sigue siendo Una plataforma De referidos Este que Un buen negocio Es No solamente Lo que mete Sino los referidos Como van los números Este aquí les muestro Este pues es El exhalito De interés compuesto Como Bien les he comentado Estoy haciendo Interés compuesto Metí Esta cantidad De inicial Punto 02999993 Que es la Mínima Fue la mínima inversión De 100 euros El retiro mínimo Es de 10 euros Es equivalente En bitcoin Y ahorita Al día de hoy Este Después de 64 días Básicamente En bitcoin Comparando Esto 0.0454 Contra el 0.0299 Este Llevo un 151% O sea Un 51% De ganancia O digamos 100% De mi inversión Inicial Y 51% De ganancia En bitcoin Y si lo vemos En dólares En dólares Por acá arriba Había hecho La conversión De cuánto Me costaron Esos 100 euros Que fueron 113 dólares Entonces Comparándolo En dólares Si multiplico Esta cantidad Por Está hoy En 5900 El bitcoin 5900 dólares Me da que son 267 Entonces Me dice Que son 237 O sea Mi 100% De inversión Inicial Y 137% De ganancia Entonces Pues Bastante bien Aunque Otra vez Hago la aclaración No he retirado Nada He dejado Todo 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 Completamente En interés Compuesto No He intentado Sacar Nada Que tal vez Ya pudiera Empezar a sacar Aquí en vez De hacer Reinversión Este 0.0025 Por Si siguen 5800 Más o menos El bitcoin Ya serían 14 dólares Por semana Lo que podría Estar sacando De una inversión De 100 Euros Entonces Pues Creo yo Que estaría bien Podría Recuperar En Básicamente Unos Dos meses La inversión Y Pues Se seguiría Ahí Metiendo Aunque No sé Si lo Quiero Hacer O Si quiero Mejor Dejar Que siga Creciendo Un poco Más La cuenta Este Pues Eso Todavía No Lo he Decido Había Dicho Que iba A sacar El dinero Pero Pues Ya No Me Dejó Este Entonces Pues La Voy A dejar Aquí La inversión A que Siga A que Siga Creciendo Un poco Más Este Y Después Decidiré Que Hago Este Pues Bueno Amigos Con eso Me despido Eso es Todo lo que Traigo El día De hoy Aquí De Arvistar 2.0 Otra vez Contando Lo que Está entrando De referidos Más Lo que está Entrando Aquí De mi Inversión 151 O sea 51% De ganancia En 64 Días Básicamente Y Si Nos Vamos A Dólares Contando En Cuenta Tomando En Cuenta Que El Bitcoin Ha Subido Desde Cuando Yo Entré Al Día De Hoy 137 Por Ciento De Ganancia Entonces Pues Son Los Números Así Fríos Que Me Está Dejando Aquí Este Bote Arvistar Salimos Que Estén Muy Bien Les Un Abrazo Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Bye Chau 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 Chau